Hola Marina, mira, te estoy enseñando la vivienda esta. Fíjate, este es el programa que te decía. Se puede hacer el recorrido por dentro de la casa. ¿Ves? ¿Ves el dormitorio, verdad? Sí. Vale, pues nada, imagínate que yo soy, estoy cambiando, ahora estoy en otro dormitorio, te estoy enseñando todo, ahora estoy en la piscina, fíjate. Bueno, imagínate que yo soy un vendedor y tú eres el comprador o la persona interesada en la casa y estás viendo esto. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea, la verdad. Sí. Muy interesante. Porque es fácil y cualquiera puede manejar esto. Muy bien, pues nada, ya hemos hecho la demostración y muchas gracias Marina. Adiós, hasta luego.